Música Continuamos en su espacio Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM También estamos en Youtube, nuestro canal Paneo Semanal en el canal de Sol 106.5 FM Así como nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter Y estamos aquí con nuestro invitado, maestro, amigo y amigo de este espacio Eduardo Jorge Prats, jurista, hombre reconocido y de larga data Bienvenido Eduardo Y abogado constitucionalista también Bueno Eduardo, estamos en un ambiente de reformas Reforma constitucional, reforma de la seguridad social, reforma fiscal El país entrará, ya se había hablado antes de una segunda ola de reformas ¿No? Una forma de renegociar nuestro pacto social Ver cómo recomponemos nuestra vida en sociedad Y vamos a abordar las que, digamos, las más importantes O las que consideramos prioritaria Vamos a entrar, ¿qué te parece si entramos en la parte de la reforma constitucional? ¿Hace falta una reforma constitucional? ¿Es necesario? Fíjate, he pensado siempre, desde hace mucho tiempo Que la reforma constitucional es, digamos, en el derecho público El equivalente a una operación de cirugía mayor Cuando hay procedimientos menos invasivos Es decir, cuando tú puedes hacer reformas Mediante acupuntura legislativa O mediante estatutos legislativos Pues eso es mil veces preferible Que tocar el cuerpo político fundamental Y uno de los elementos más importantes De lo que es la historia constitucional dominicana Porque la República Dominicana Tiene paradigmas constitucionales que son importantes Aquí siempre se ha dicho que nosotros somos Uno de los países de América Latina y del mundo Que más reformas constitucionales ha hecho Y en realidad eso es falso Nosotros hemos tenido una relativa estabilidad constitucional Nosotros hemos tenido unas 38, 39 constituciones, reformas Muchas de ellas precipitadas por golpes de Estado Azonadas militares Las revoluciones del siglo XIX De la época de Concho Primo Pero en realidad Esta constitución que tenemos Que no es la de 2010 Porque la constitución vigente es la de 1966 Reformada en 2010 Reformada en 2015 Porque cada una de esas reformas Se ha hecho conforme el procedimiento De reforma de la anterior En la reforma constitucional de 2010 Se cambió el mecanismo de reforma Y esta constitución Se va a reformar Como se reformó en 2015 Conforme el mecanismo que existe Es decir Siguió todo el procedimiento anterior Las mismas mayorías Para declarar la ley Para aprobar la ley Que declara necesidad de la reforma Para La mayoría grabada Para tomar las decisiones En la asamblea revisora Pero algunos temas Como derechos fundamentales Etcétera Algunos títulos de la constitución Se sometieron a la necesidad De un referendo posterior La reforma constitucional de 2010 Fue muy sui generis Fue precedida por lo que se llamó Un consenso técnico A nivel de la comisión de juristas Donde tuvimos el privilegio De ser miembro El honor de poder ser miembro Por designación del presidente Leónel Fernández El consenso social Que fue toda la discusión Con la consulta popular Las academias La consulta territorial Que se hizo Porque hubo incluso Una encuesta mayor Que fue llenada Por grupos sociales y demás Y el consenso político Esas son las claves Para una reforma como esa Fue una reforma integral Y fue una discusión De dos años De la más amplia De la más amplia Y fue una reforma buena Yo diría Que en la época contemporánea Las dos reformas más importantes Son la del 94 Que fue precipitada Por una crisis Pero que creó El Consejo de la Magistratura Dio los primeros pasos Para la independencia De los poderes En específico Del poder judicial Que era la cenicienta De los poderes Y la de 2010 Que es la que ha establecido Todos los órganos Constitucionales Extrapoder Y las nuevas reglas Del sistema Si ustedes me dicen Si hay un problema importante Como lo sería Por ejemplo La independencia Del ministerio público Que fundamentalmente Es uno De los factores Que De las preocupaciones Del presidente Abinader Y que lo mueven A hacer esta propuesta Yo pienso Que todo se puede lograr A través de una reforma Legislativa Lógicamente Siempre hay la oportunidad De hacer mejoras Yo tengo un carro De medio uso Si yo pudiera tener uno nuevo Lo tuviera O si le pudiera Poner a cualquier aditamiento Se lo hago Pero no es que el carro No va a funcionar El carro me va a llevar El carro tiene Todos sus motores también Entonces nosotros tenemos Una constitución Nueva No de segunda mano Una constitución nueva Que incluso Le hacen falta Otras leyes de desarrollo Pero Como ustedes comprenderán Las reformas Constitucionales Muchas veces Son precipitadas por Y esa es la gran La gran crítica Que se le hace Al constitucionalismo Dominicano Es que Muchas de las reformas Han sido precipitadas Por la cuestión Del estatuto Del poder ejecutivo Del estatuto De la reelección presidencial Y yo pienso Que en el 2010 Se logró Una solución Que para la práctica Latinoamericana Y para el sistema Presidencial Norteamericano Dos periodos Y nunca más Pues esa es la adecuada Yo creo que ya Los dominicanos Han entendido Que un presidente Tiene que tener La posibilidad De ser votado Por el pueblo Por cuatro años Y que ya a partir De ahí Todos los demás Elementos Son elementos Que pueden ser Distorsionantes En 2015 Eduardo En 2010 Era un periodo Perdón Si En 2015 Entonces Pero fíjate Que siempre Es la cuestión Del recambio Entonces Siempre comenzamos De nuevo Siempre Tabulas razas Siempre Borrón y cuenta nueva Se tomaron El borrón y cuenta nueva Dependiendo De la situación En el momento Que eso es lo que cambia Pero si tú me dices Un problema fundamental No Y la mejor prueba De eso ¿Cuál es? Que el presidente Abinader Ha anunciado 12 reformas Y las otras reformas Son reformas Legislativas Sí Y se está hablando Pero se Ya inmediatamente Se habló De reforma Constitucional Surgieron Una serie De temas Unificación De elecciones Cambio Por ejemplo De la Ahí Han hablado Hasta del Cambio De la De la mayoría Hasta de la edad Para ser diputado He escuchado He escuchado Algunos Decir Bueno Una cantidad De cosas He escuchado Mira Eso Por ejemplo La unificación De las elecciones Para mí Eso fue uno De los grandes Logros El tener Las elecciones Separadas Para que no Coincidiera El mandato De los representantes En el Congreso Con el mandato De las autoridades Ejecutivas Y entonces Luego Lo que se hizo En En 2010 Fue Acercar el periodo Entonces Las elecciones De febrero Son un anticipo De las De De las de mayo De mayo Ese es Ese es un elemento Importante Pero eso es Su acupuntura Es decir Yo entiendo Que si se va a ir A un proceso De reforma Tiene que ser Primero pactada Creo que ese es El sentido De convocar Los partidos Segundo Tiene que ser Una reforma Puntual Donde se hagan Ajustes Que no sean Traumáticos Pero ponerse A cambiar Toda la constitución Yo creo que Sería excesivo Yo creo que El reclamo De la sociedad De hoy Está en torno A la corrupción ¿Verdad? Como ese es el tema Que está En el tapete Pues entonces Se reclama La independencia Del ministerio Público Pero el ministerio Público Hoy Es independiente A decir Del mismo Presidente Con lo cual Podemos tener Un ministerio Público Independiente El problema Es la movilidad Del ministerio Público El hecho De que el presidente Pueda cambiar Quitar O poner Un ministerio Público Pero yo pienso Fíjate Sobre la posición Del ministerio Público Se ha escrito Mucho Yo hablo Siempre Del misterio Del ministerio Público En el sentido De que Es una Institución Ornitorrinco Es decir Es anfibia Parece un pato Parece Es un mamífero Porque pertenece Al sector Justicia No pertenece Al poder Judicial Es función Ejecutiva Pero no está Dentro De la administración Central Y lo que se ha Logrado aquí Es un esquema Mixto En donde Más de la mitad De los fiscales Son Pertenecen A la carrera Y tienen Un estatuto De autonomía Otros son De libre Designación Y la cabeza De 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 la Procuraduría Es un funcionario De la alta Confianza Política Del presidente Y yo creo que eso es bueno Porque así como el presidente Tiene la capacidad De dirigir La política de salud La política de educación La política fiscal Debe de tener Una incidencia En el desempeño De lo que es la política Contra la criminalidad Ahora Además que es un mandato Que la población Le ha dado Al poder ejecutivo De que haga Ese tipo De iniciativas Entonces Yo creo que hay Unos niveles Yo creo que se puede Apuntalar la independencia Creo que eso se puede Hacer un fine tuning A nivel legislativo Pero Me 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 preocupa mucho Que creemos Un ministerio público Autárquico O autista Que no converse Con nadie Porque Hay experiencias Que no son positivas En ese sentido Nosotros no podemos Ver El ministerio público Solamente como La cuestión De la corrupción La corrupción Es lo que más Preocupa a la sociedad Pero una mujer Agredida Un niño Violado Un robo De noche Con escalamiento Nocturno Esas son las cosas Que vive la gente Todos los días Y para eso Necesitamos Fiscales que funcionen Y la política criminal Y para eso Necesitamos Entonces ahí viene Si necesitamos La policía De investigación Judicial Que es la que Siempre se ha reclamado Pero todo eso Se resuelve A nivel legislativo Y también se resuelve Con la designación Porque el presidente Abinader Mandó un mensaje Claro Con la sola designación De Miriam Germán Envió un mensaje Eso te dice a ti El perfil De lo que debe ser Procurador No debe ser un militante Político Aunque puede tener Militancia política Porque él pudo haber puesto A Emanuel Esquea Y quien le va a cuestionar A Emanuel Esquea Su capacidad profesional Su honestidad O su independencia De criterio Pero ya la constitución Dice que no puede Pertenecer a un partido O sea ya lo tiene Ya está ahí Entonces Exacto O sea Aquí estamos confundiendo Estamos confundiendo Inamovilidad Con independencia Y son niveles De independencia Porque el presidente De los Estados Unidos Designa 96 fiscales Federales Y designa A la Tony General ¿Cuántos países Tienen en el ministerio Público Designado Por una entidad Que no sea el presidente De la República? No Hay mecanismos Que son de designación Porque esa puede ser También una posibilidad La designación Que el presidente Nomine Que el Congreso Apruebe Para que tenga Un consenso De todos Eso es positivo Aunque no siempre funciona Fíjese Todo el escarceo Que hubo Con lo del defensor Del pueblo Porque también Tú puedes premiar Mediante O sea Es que todos los sistemas Tienen su problema Mandar un compañero Hay países Como Colombia Pero que tienen Una tradición Institucional muy fuerte Yo digo que Colombia Es un país admirable En medio de esa violencia De estados de emergencia Declarados de hace 50 años Una guerrilla La droga Mantener el funcionamiento De las instituciones Sin caer En el populismo Típico De nuestros países Y ellos tienen Una fiscalía general De la nación Y tienen una Súper contraloría Pero para llegar ahí Hay que trabajar Es decir Yo creo que Se dio un paso importante Y creo que se puede Haber apuntalamiento No me cierro La posibilidad Porque imagínate Uno no puede Como dice Juan Rulfo Cuando no se puede No se puede Es decir Los políticos Si hay un reclamo nacional De que ese sea De que esa sea La reforma que se haga Bueno pues Por ahí debe ser Pero hay que Hay que ver los ejemplos Del derecho comparado Porque Debe haber El hecho de que El procurador Sea de la alta Confianza Del presidente Eso es muy importante Para que precisamente Haya una cadena De mando Que se ejecute Lógicamente Cada fiscal Es independiente En su investigación Y hay que proteger A esos fiscales Y la independencia De esos fiscales Porque no es solamente La independencia Del procurador Exacto Es la independencia De los fiscales Que tienen que también Ser independientes Frente a los direccionamientos Es decir Tienen que tener La capacidad De poder tener Como lo es En el Poder Judicial Como lo es En el Poder Judicial Porque fíjense El fiscal Tiene una responsabilidad Tal Que su independencia Y objetividad La que le exige la ley Indica que él tiene Que buscar pruebas Para cargo Y para descargo Bueno pero aquí eso Ah bueno Pero eso es lo que le dice Ah por eso es lo que le dice La ley Incluso La 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 El acusado El imputado Tiene la 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 prerrogativa De De pedirle al juez Para que el fiscal Procure y recabe La prueba De su descargo Eso está contemplado En nuestra legislación Eso lo sabemos Ahora Ahora la ciudadanía La ciudadanía Ah bueno Entiende El fiscal es que mete preso El fiscal es que mete preso Pero lo que le digo Si aquí hay que hacer una reforma Si Son dos reformas fundamentales La puntualidad Llegar a tiempo Que los dominicanos no llegamos a tiempo En ningún lugar Y la reforma mental Porque nosotros Tenemos un esquema Trujillista autoritario Completamente Y no sabemos Que esta sociedad ha cambiado Porque todos estos jóvenes Ya están expuestos A las tendencias Del mundo contemporáneo Es decir Ya la gente Está más consciente De sus derechos Como usuario Como compañero En una relación amorosa O sea Hay derechos Hay prerrogativas Que tienen Incluso los niños Yo les digo Muchas veces A mis estudiantes En derecho constitucional Recuerden que ya Las pelas son inconstitucionales Si Todavía está mentira El castigo corporal Está prohibido Yo le digo Yo le digo a mis hijos Que yo soy De la última generación De niños sin derecho Eres el último Claro Porque el código del menor Es del 94 Pero mira Yo soy baby mover Del 64 Pero mi padre Estaba muy influido Por las teorías Del doctor Creo que Spock Que se llamaba Y puedo decir Que nunca me dieron una pela Y crecí más o menos Bien No he sido problemático Pienso yo A mí tampoco Me dieron Mi padre era Vanguardista No me dieron El otro argumento Que la población Parece reclamar Es la composición Del Consejo Nacional De la Magistratura Exacto Porque la población Reclama reactivamente El problema De la doctora Miriam Germán Y la supuesta Avergonza La vergüenza Que pasó Y la situación Que pasó Ahí Entonces La población Reclama O parece reclamar Que no forme parte El procurador Del Consejo Nacional De la Magistratura Lo que es una contradicción Porque si usted está diciendo Que debe ser Independiente Y entonces Tampoco debe ser Debe pertenecer Al Consejo De la Magistratura Es una contradicción Porque si Si está diciendo Que debe ser Independiente Debe entonces Pertenecer Al Consejo De la Magistratura Hay una Una dicotomía Ahí ¿Cómo debe ser? ¿Está bien El Consejo De la Magistratura Como está Con el Con el procurador Formando parte? Mira Lo primero es que Nosotros teníamos Un sistema Que era Imitación Del modelo Norteamericano El Senado Designaba A los jueces Y ese modelo Se cambió En el año 94 Por un Consejo Nacional De la Magistratura Pero contrario A otros Consejos De la Magistratura Que tienen poder De gobierno judicial Como es el caso De España Y de Argentina Aquí se separó Y se creó El Consejo Del Poder Judicial Que está integrado Por jueces Elegido democráticamente Si los jueces De paz Eligen El juez de paz Los jueces De primera instancia Eligen Y eso Maneja toda la parte Administrativa Del Poder Judicial Y el Consejo De la Magistratura Que únicamente Tiene poder De designación La composición Del Consejo Yo la veo Correcta El presidente Tiene Voto De desempate Cuando hay Por las mayorías Cuando hay Un empate En el órgano Ahora El gran problema Que hubo Fue Que realmente La segunda mayoría Que está formando Parte de ahí No es segunda mayoría Porque A mi modo de ver Se ha violado La constitución En algún momento El tribunal Constitucional Se pronunciará Sobre Sobre Esa acción Son dos acciones Que interpusimos En representación De Del partido De la liberación Dominicana Porque la constitución Es clara El partido Que ostenta La segunda mayoría Y esa ostentación Viene dada Por el resultado electoral No por la conducta Individual De los legisladores De ese partido Entonces Si tú me dices Qué es lo que yo entiendo Que se debe cambiar De la evaluación De los jueces De la suprema Los jueces de la suprema Deben ser designados Por un término largo Que pueden ser nueve O once años Sin reelección Eso es lo único Yo no creo Que debe someterse A evaluación Porque no puede ser Una evaluación Objetiva Es básicamente Un consentimiento Una evaluación política Entonces El juez que está Esperando que Lo confirmen En su cargo No va a ser independiente Al igual que Eugenio María de Hostos Que yo siempre le digo A los muchachos Eso ni tiene sentido Porque ya ni se sabe Lo que era la lucha libre Pero No era un luchador De lucha libre Sino que Nuestro gran Constitucionalista Y no era tampoco Dominicano Era puertorriqueño Hay que aclararlo Porque el parque Eugenio María de Hostos Era el parque De la lucha libre Exactamente La gente lo asocia Mucha gente cree Que era un luchador Yo creo Que los jueces De la suprema Corte de justicia Deben salir De la suprema De modo horizontal Es decir Cuando se mueren Teniel for life Inamovilidad vitalicia Ese es el juez Más independiente Como en Estados Unidos Como en Estados Unidos Fíjense que ahora Stephen Breyer Está pensando Si se retira o no Ya tiene creo que 83, 88 No estoy seguro Pero él dice Que él va a ver el tiempo Porque él se siente bien Y ahora está sacando un libro Saca un libro Cada dos o tres años Que son Bueno, él lo está pensando Pero aquí Se ha visto mal La inamovilidad De por vida Entonces Yo creo que lo que hay Que eliminar Es la evaluación Esa evaluación No tiene sentido Y quizás poner Periodos más largos Sin reelección Como es el caso Del Tribunal Constitucional Que para mí Tiene el mejor mecanismo Porque una rotación Periódica Por términos De nueve años Y eso permite Que cada mayoría Pueda impactar La conformación Del Tribunal Constitucional Entonces ahí Yo creo que Que esos serían Los ajustes Pero de nuevo Fíjense que es Acupuntura Es la paroscopía Pero el peligro Y eso es lo que Yo decía En mi artículo ayer El peligro es Que tú comiences Una cirugía A la paroscópica Pero a veces Tienen que abrir ¿Qué pasa? Que una vez Tú reúnes La asamblea revisora Aunque la ley Que declare La necesidad de la reforma Diga que es para cambiar A, B y C Es soberana Según la mayoría De la doctrina Y en el tema De las mayorías En el Tribunal Constitucional ¿Qué te parece? Porque Nueve de trece ¿Tú no crees Que poner dos mayorías Sería Adecuado? O sea O crear Mayorías distintas Para los diferentes Tipos de decisiones Mira Yo he sido Un defensor Tremendo De esa Supermayoría Porque La ilegitimidad Que ha causado En Estados Unidos Las decisiones Cinco, cuatro Es muy fuerte Eso en la sociedad Americana Entonces Tener una mayoría Aquí De En este caso Sería Son trece Ocho Ocho, siete Son trece Siete, seis Siete, seis Ahí sería Esto es mejor Es preferible Que se dilate La decisión Yo pienso Que sí Yo le digo A los clientes Míos Lo importante No es que salga Rápido Sino que salga A favor Entonces Lo que uno dice Bueno En tantos años Viene la rotación Porque las mayorías Cambian Por ejemplo Para Un control Preventivo De un tratado No es de la misma Envergadura Que para Revisión Amparo Pienso yo Pero yo también Pienso Y eso estoy hablando No como juez Porque nunca lo he sido Pero leyendo La experiencia De 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 personas Como Si no me equivoco Hermos en esa costa O O me parece que Julio José Rojas Váez Que acaba de salir Como secretario De tribunal Que Uno de los dos No recuerdo bien En su libro Señalan que Que conviene Esa Esa Supermayoría Y es algo Realmente Las leyes Se presumen Constitucionales Salvo que sea Una ley Discriminatoria Que utilice Una categoría Constitucionalmente Prohibida Como raza Orientación sexual Etcétera Que se presume Inconstitucional Y entonces El legislador Tiene que justificar Por qué introdujo La discriminación Dijo Bueno Yo establecí eso Para facilitar El acceso A los discapacitados Por eso Hice la discriminación El resto De las leyes Se presumen Constitucionales Entonces Fíjense en España Todo el furor Que causó La decisión Sobre los estados De alarma Y de excepción En una sociedad Que mal que bien Tiene País número 19 En nivel de estado De derecho Del mundo Por encima De muchísimos países Fíjense lo que es Su causa Aquí no Porque cuando sale Una decisión 9-4 Son 9 de 13 9 de 13 Que piensan así Y lo digo yo He sido beneficiario De esa sentencia Y muchas veces víctima Pero Creo que Por el momento Creo que Esa es una Supermayoría Que se justifica Para el consenso Y para Para que Haya el trabajo Incluso Yo publico un trabajo Que se llama La personalidad Del juez constitucional Eso hace que surjan Jueces que tratan De buscar un acercamiento Claro Sí Y hay un Una negociación Claro Para acercar Para acercar criterios Las posiciones Son más Entre Consensuadas Tiene que ser más Consensuadas Obligatoriamente Sí Lo único que Digamos que Yo creo que Hace falta mucho Todavía Mucha divulgación De la cultura Constitucional Para Para que la cultura Derecho se afinque Y en esa medida Las decisiones Van a ser más Previsibles Nuestra constitución Es avanzada Como Como es la percepción Está Al nivel A nivel De las constituciones En todo el mundo En cuanto a los derechos De primera Tercera Generación Qué tan avanzada Es A pesar de que Mucha gente Dice que el artículo 37 Es un retraso Yo no lo considero Así Pero Qué tan avanzada Es nuestra Constitución En ese término Mira Nuestra constitución Es una Constitución De última Generación Es una Constitución Muy buena Porque recoge Prácticamente El estado Del arte Constitucional Tiene uno De los catálogos De derechos Más avanzados Su organización Del poder Introdujo Los órganos Extrapoder Defensor Del pueblo Tribunal Constitucional Junta Central Electoral Es una ley Que empoderó El congreso Porque el presidente Más débil Constitucionalmente Que hay en América Latina Es el presidente Dominicano Contrario al presidente Argentino O al presidente Norteamericano Que tiene poderes Importantísimos Aquí no se le Reconoce Su déficit No es un déficit Que se deba A los dominicanos La ciencia Constitucional Recuérdense Que la constitución Tiene la parte Dogmática Y la parte Orgánica La ciencia Constitucional Contemporánea Contrario a lo que Era la ciencia Constitucional En el siglo Dieciocho En el siglo Diecinueve Se ha concentrado Básicamente En la parte De derechos Reconocimiento De derechos Pero la parte De organización Del poder Nosotros no hemos Construido Lo que Roberto Gargarela llama La sala De máquinas Y por eso Esta discusión Con el ministerio Público Que ustedes me preguntan Bueno y cuáles Son los modelos Bueno es que no hay Modelos Es que están En ciernes Incluso toda La dogmática De los órganos Constitucionales Extrapoder No tiene más De 10 o 15 años Y el tribunal Constitucional Dominicano Ha ido definiendo Esa Esa Institución De lo que Un órgano Nuestra Poder Porque ya No son Los poderes Clásicos Entonces Lo que nos Falta por Avanzar Por eso Que hay que Tener mucho Cuidado De no Tocar De no Tocar Salvo que Sea necesario Y si se va A tocar Hacerlo Con acupuntura Porque ese Es el sistema Operativo Y si Nos equivocamos Podemos Dar Lugar A Perjuicios Que son Ahora mismo Imponderables Hay algo Que yo siempre Resalto Del presidente Lonel Fernández Y fue la gran Visión Que tuvo En el momento De la reforma Constitucional 2010 Porque supo Establecer Lo que fue El triple Consenso Porque las Reformas Para tener Legitimidad Necesitan Ese triple Consenso Social Técnico Y político Nosotros En la comisión De juristas Fuimos impactados Por el Consenso Social Porque Nosotros Recibimos Todo Lo que fue La opinión De toda la Sociedad De las Academias De los Profesores Todo eso Y eso Nutrió El trabajo De nosotros Pero a su vez Cuando eso Pasa A la Asamblea Revisora Ahí se produce El consenso Político Que es también Importantísimo Para esto Entonces Lógicamente La reforma Que se propone Ahora no es Una reforma Integral Lo que se necesita Es saber Bueno Se van a unir Las elecciones Si hay Un acuerdo Yo siento Que no hemos Avanzado lo suficiente En la democratización De los partidos Creo que No se ha aplicado La ley de partidos Como Se debió Haber aplicado Creo que ahora Hay una Hay dos Hay un proyecto De la Junta Central Electoral Que acaba De esta semana Acaban de Acaba de salir Entonces ¿Qué pasa? Nosotros Decía Antonio Saglul Que uno De los grandes Defectos De nosotros Dominicano Es la Subestimación De lo nuestro Nosotros Tenemos un sistema Político Que es de lujo En comparación Con naciones Como Perú Ecuador Bolivia Porque Hemos tenido Orbitando Varios partidos El partido Reformista Que digamos Que es el heredero Del partido Dominicano De Trujillo El PRD Fundado por Juan Bosch Y un grupo De exiliados cubanos En 1939 El PLD Que es su segundo partido Que forma El mismo Pero lo Lo forma En las antípodas Mientras Tiene un PRD Que era un partido Policlasista Forma un partido Leninista Centralista Democrático En su organización Que ha sido muy exitoso El PLD Que luego se abrió Con las primarias abiertas Etcétera Y luego el PRM Que fue un partido Que fue un desprendimiento Del PRD Y que inmediatamente En su primera elección Logró el 36% Y tenemos un liderazgo Político Que conversa Todavía Todavía Entonces Todas las reformas Institucionales Tienen que apuntalar A hacer Los partidos Más fuertes A darle chance A los partidos Minoritarios De aportar A la deliberación Democrática De acceder Al financiamiento Público Y hacer los partidos Más responsivos Y yo creo Que esa es la gran Debilidad Y esa es la gran Tarea Porque señores Sin partidos No hay democracia Y sin partidos Las elecciones No contribuyen A la democracia Porque las elecciones Se convierten En plebiscitos De líderes Populistas De líderes Mesiánicos Y eso Que nosotros Tenemos que tratar De evitar En el caso Dominicano Pero hay un discurso Antipartido Muy fuerte Eduardo También Que está cobrando Se está posicionando Está cobrando Mucha Mucha Vigencia Se están debilitando Internacionalmente Pero en los sitios Donde se ha debilitado Ha demostrado Que no funcionan Los sistemas Sin los partidos Yo soy pro partido Lo único Que te asegura A ti Contra Como tú le llamaste Espíritu Antipartido Es tener tu visa Al día O una yola Aprendida En Miches Claro Eso es cierto Porque déjame decirte Es cierto Que las grandes Convulsiones sociales No son las pobres No son las pobres Que las realizan Es la clase media Resentida Y resentida No porque esté mal Sino porque Queremos más Eso es lo que estoy diciendo Entonces por eso Yo digo Que si nosotros Tenemos que trabajar Aquí Tenemos que trabajar Por más democracia Por partidos más fuertes Y por hacer Y por hacer esas reformas Que pongan atención Que fortalezcan A los más pobres Y a los más vulnerables Que precisamente Son los que más confían En el sistema Exacto Porque la desconfianza En los sectores medios En los sectores medios Porque fíjate lo siguiente El que tiene hoy La posibilidad de educarse En la educación pública Porque aquí Tuvimos un gobierno Que apostó al 4% Y que apostó A la construcción De aulas escolares Tenemos deficiencia En la formación De los maestros Perfecto Perfecto Vamos a trabajar La formación docente Vamos a decir El sistema educativo Seguridad social ¿Quiénes eran los beneficiarios De la seguridad social Hasta el 2001? Porque lo que había Era una crítica Del sistema de salud Del instituto Dominicano de seguridad social Y lo que se dejó Fue una deuda social Ahora debemos mejorar El sistema que tenemos Y tú te vas A los usuarios Por ejemplo De los servicios hospitalarios No tenemos mejores Hospitales públicos hoy Que hace 30 años Que hace 20 años Donde incluso La clase media Por primera vez Está yendo A los hospitales públicos Que muchas veces Son mejores Que los centros privados Y precisamente Y en el tema Del sistema de educación O sea Ayer Ayer salió En la prensa El informe Publicado por el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo De los niveles De comprensión lectora De los niños dominicanos Bueno Y es cierto Que es bajo Pero ¿Qué dice? Es el promedio Latinoamérica Y que del 2013 Hacia acá Ha aumentado O sea Ha mejorado Claro Es que es a 20 años Entonces nosotros Lo que tenemos que apostar Es a que Esa Porque aquí se hizo Un esfuerzo grande Con el sistema De transferencias monetarias Que es la gran belleza Y bondad De programas Como el programa Solidaridad Y esa capacidad Estarada Fue lo que nos permitió Dar la ayuda social Rápida Con relación A la pandemia Porque definitivamente Hay que estar En los zapatos De esa gente Que mil pesos Mil quinientos Mil pesos Resuelven efectivamente Ese problema Que no había mecanismo Para hacer llegar No había mecanismo Pero ya sí Pero nosotros tenemos Niveles de bancarización Muy bajos Esa ayuda Si todo el mundo Tuviera cuenta bancaria Como en Venezuela Es el mayor aporte Que se le pudo haber hecho Chávez Que todo el mundo Está bancarizado O sea El 99% De la población venezolana Tiene cuenta bancaria Si nosotros todos Tuviésemos cuenta bancaria La ayuda social Llegara más rápido Más rápido Y fuera más efectivo Del estado social Pero qué pasa No es eso Este es un modelo económico Que no crea suficiente Empleo formal La informalidad La informalidad No está acabando O sea Los que pertenecemos Al sistema de seguridad social Somos unos privilegiados El 25% De la población Económicamente activa Entonces Tú vas a reformar La seguridad social Para ese 25% Cuando nosotros Lo que tenemos que integrar Es a los cuentapropistas A los trabajadores independientes Y ponerlo a cotizar Por ejemplo Con 5% En lugar de 10% Irlo llevando Hasta que también aseguren Qué bueno Qué bueno Que tú tocaste ese tema Pero Porque yo quiero Que estremos ahí Porque tenemos que profundizar Pero tenemos que irnos a una pausa Porque ahí hay Mucha tela por donde cortar Porque Ese tema está en el tapete Y hay mucho populismo Y mucha demagogia Y yo quiero que desmontemos eso Pero después de la pausa Así que vámonos a la pausa Esto es Paneo Semanal No le cambien Paneo Paneo